Marcelo, ¿no? Ahí está. Ahí está tu nieto. Eh, no. Marcelo. Está tu nieto. ¿Qué tal, Marcelito? ¿Cómo estás? Eh, Zeta Music. Ahora solo falta que traiga a Michelle Zoyfer y nos jodimos todos. Uy, no. Los cabazas los agreban. A Marcelo, nada, muchas gracias por toda la información de Alianza. Por supuesto ya tu papá te va a dar la propina, así que... Y el doble te da a tu abuelo. Sí, y el abuelo también. Y el abuelo también. O sea, Marcelo. Ya nos vemos, hijo. Marcelo Rebocio Cabaza. Un abrazo. Correcto, Marcelo, nada, muy buena data. Ya nos volveremos a encontrar la casa. Claro que sí. Claro que sí. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Chao, Marcelo.